Me das vergüenza Nada haces bien inútil Ya vas a ver lo que te haga cuando regrese a la casa Esta tarde se registró una nueva balacera cerca de una escuela Que dejó varios muertos y heridos La riña habría tenido su origen en una pelea entre bandas ¡Legro, vago! ¡Les pagan para que pateen la pelota! ¡Y ni eso pueden hacer! Señorita González Veo que le está costando bastante adaptarse al país Con usted me gustaría tener una clase especial presencial Usted y yo Las niñas, niños y adolescentes están expuestos a muchas formas de violencia ¿Lo vamos a tolerar? No es normal, es violencia